Buena gente, aquí desde el servidor ismowcraft, spanishcraft. Estamos aquí Fox y yo. Saluda Fox. Hola, buenas. Alias Emily Fox. No, alias ZeroFoxCero. Aquí en Games0FoxCero. Reciente, pues, explícate un poco de qué pasó con el servidor del MC Royal Fox. Simplemente, pues, que dije, toma por saco la administración, la administración. Y dije, pues nada, me tomo unos meses de descanso, me paso aquí unos días con el señor Ismael y revivimos el spanishcraft original. Así a lo singulares, a lo privadito. Sí, aquí con la gente más privada, o sea, con Medido Killer, Medido también. También unas cuantas personas más, o sea. Vamos, básicamente los del MC Royal que a mí me seguían. Exactamente. Y entonces aquí Fox estaba, que ha hecho una espadita de diamante. Se ha hecho una espadita. Y ha cogido y esas cosas. Bueno, pues para la gente que quiera intentar entrar aquí en el servidor con nosotros. ¿Cuál es el foro por ahí abajo? Tenéis el foro por ahí abajo, lo tendréis. Es el mismo que las páginas de mi YouTube. Lo que pasa es que tendrá, habrá, hay otras secciones. Entonces sí aceptáis las condiciones y eso, y me parece que sois usuarios de Fiar, entonces todo el rollo. Os pediré, os pediré referencias. Bueno, mientras estamos aquí, pues estamos liándola un poco porque Fox quería subirse la espada a nivel 50. Bueno, y la espada, y ahora estoy intentándome a subirme el arco. Pero, Fox, necesitamos libros. Ya ves. Y los libros todavía están de camino. Pues no será por qué nadie salga a verse en hacer una forma. Ya ves, ahora mismo está funcionando a 13 fotogramas por segundo. Suficiente, suficiente. ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Tenemos aquí un montón de cosas. Lograremos un poco de show off, ¿no, Fox? ¿De qué? ¿De qué? De enseñar el servidor y tal, las cosas que hay. Bueno, ya veremos, ya veremos algún milenio de estos. Aquí hay unos cuantos spawners. Aquí es Bookkit, pero como aquí que dice, no es Bookkit. Porque es Bookkit, pero sin Bookkit. Básicamente, intentamos dejarlo lo más manera posible. Sí, pero teniendo en cuenta que el señor Ismael va a meterle el MCMMM. No lo sé, eso está por ver, Fox. Bueno, Ismael, mientras nosotros cerramos una puta eternidad y media, el señor hizo en un vídeo, solo en un puto vídeo, ya se ha conseguido ya 3 nivel 50. Ah, pero él tiene cosas para subir de nivel y cosas. Y seguro que los ha cortado. Sí, lo ha cortado. Pues nosotros no vamos a cortar nada. Madre de Dios. ¿Cuántas espadas de piedra necesitamos para subir a un nivel 50? Ni idea, pero ¿tú qué nivel tienes? 16. ¿Te puedo asesinar? No. Gente, aquí la... ¿Habéis visto la rapidez de la cual Ismael ha dicho no? Bueno, esperamos que los usuarios no se quejen ya de flechas, porque tenemos para dar y tomar. Buah, yo ya tengo dos stacks de flechas, un poquito... Yo tengo de flechas, tres stacks, más cuatro. Y de lo otro, pues cuatro stacks, más 17. Ya ves, casi me ha... Y el señor hizo que ha acabado el vídeo. Muy bien. Y yo en punto me viro. Sí. Debe ser que te ibas a la boca. Este es el mismo panda cada día y tú lo sabes. Este es el mismo panda cada día. Y yo voy a morir, joder. Estoy casi al nivel 17, joder. Joder, te pones medio. Tenemos aquí 21 slots. Bueno, técnicamente son 20. Es 21, es para cuando pongamos en mapa de los barcos, que tanto les gustan a los usuarios. Sí, haremos un 10 contra 10. Hemos un 10 contra 10. Sí, pero como nunca hemos llegado a llenarlo. Bueno, vamos allá. Mire, lo que tenéis que hacer un día es hablar con el admin de... El de duende, digo, sí, duende. O con el del otro, el... No sé ni cómo se llama, tío. El nomito. Bueno, con estos tíos. No, 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 no. Nomito, gracias, pero muy amable por su parte. Pero ya nos veremos otro milenio. Gente, os dejaremos aquí en la descripción el Skype de nomito, que sí, Ismael, por si a alguien le interesa añadirlo al Skype y tal. No, 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 yo no le hago ya publicidad. ¿Qué personaje, joder? Y encima es gallego o algo así. Como gallego-hostiliano o algo así. ¿Qué personaje? O sea, si miráis referencia en internet, hay muchas referencias, conforme, que es un puto griefer. Es un puto griefer que no sirve para nada. No sirve ni pa' cagar. A ver, no sirve ni pa' cagar. Ismael, me estás dando la sensación de que te estoy arreglando hostias de la espada. Ya lo sé, por eso me ha bajado la vida tan rápido. ¿Será, cabrón? Comprende que yo lo hago inconscientemente. Aquí ya va a ser atizar hostias. Ahora, va a ser atizar hostias a los tíos. Pues ya está. Pues mira, tú, tú ocúpate de una línea de bloques y yo me ocupo de otra, joder. El tema es que ya estoy moviendo el ratón y entre moviendo el ratón y tal, pues te acabo arreglando una hostia y tal. Se me acaban de quitar tres corazones del tío. Venga, 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 que llego al 31. Hostia, es una putada subir el... Ah, sí, sí. Madre de Dios. Déjame bajar un poco y descansar, joder. ¡Sinad, hijo de puta! Me ha cogido, me ha bajado casi, casi media vida entera. ¿Será, cabrón? Madre de Dios. Ay, déjame descansar un poco porque estoy hasta los huevos ya. Bueno, mira, mientras tú sigues pegándole a la gente, yo voy a hacer un poco show off. No, 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 no. Sí, sí. Yo me subo al 31 y me voy para el sobre. Es que veáis, Madre, ponemos una TNT y quitamos un poquito de TNT. ¿Alguien me está pegando? Yo, tal vez. No. Es, Ismael, la productividad no ha aumentado, eh. Bueno, aquí tenemos aquí gente, mira, pan, carne, dispensas. Ismael, comprueba si los panes ya están en finos. A ver si podemos hacer una demostración en directo. No creo, no creo. Lo he recogido antes de que te vinieras. Pociones, herramientas, cosas. Bueno, pues aquí siempre hay de esto, excepto el último que están vacíos. Vale, aquí tenemos. ¿Y va a enseñar? No, la IP, no. Es igual, hay white list. La habitación de Fox simplemente es, todas son iguales más o menos. Hay algunas más personalizadas. La mía, como por ejemplo, tiene algunas más cosillas, como por ejemplo, abridor de puerta automático. Lo base, ¿no? Me has cabreado, Ismael. Ahora ya me has cabreado. ¿Qué pasa? Ya está, lo has conseguido. ¿Qué pasa? Ya me he cabreado contigo, Ismael. Ya estoy cabreado. Me voy a poner una pintura. ¿Qué pasa de enchante, de momento? Ya me has cabreado, Ismael. Me voy a poner una pintura. Joder. Lo has conseguido. Simplemente la he dicho. Por aquí, simplemente, modo cultivo para cultivar, para no recoger, lag cero. Recoger cultivo, warning, lag incoming. Aquí trae el trigo. Podéis imaginaros, por la cantidad, este chest estaba casi lleno. Y Fox cogió amablemente y lo tiró aquí a la lava. Voy a hacer, simplemente, un primer plano de los hornos. Y ahora, aquí, al creador de los hornos. Aquí, al creador de los hornos, querido Fox. El señor Fox con las tijeras. Sí, la anécdota, algún día ya la contaré, si hay alguien que le interesa. Esto, antiguamente, era el ascensor, estilo Aizzo. Pero, ¿no funciona en el multiplayer por algún motivo? ¿Motivo? Pues, yo te lo explico, que el multiplayer es un puto druño de cojones. Esta super gran estructura de madera, ¿vale? Es algo... Es el panitator, 3.0. Es el super panitator, aunque si hubiésemos hecho un bloque más, esta también tendría a dreves. Está casi, casi, casi terminado, o sea, de crecer. Si eso, Fox, píate un pan de bomb meal y lo terminamos, ¿vale? De crecer todo. Bomb meal me sobra, tío. Me sale por las orejas del pan, digo, de los huesos que tengo en el inventario. Vale, se supone que esto es el... Yo no puedo hacer un de esto, porque tengo el Optifine puesto a un chung por frame de update. Así que... Yo no soy la persona más indicada de grabar esto precisamente desde aquí. Vale, pero sí que... Sí que sería... Hombre, sería guapo, aunque fuera cero fotogramas por segundo, verlo y todo. ¿Cómo se hace? No sé por qué, pero creo que tenemos algún plugin o algo que evita de que cuando saltemos se estropeen los... La guerra, ¿eh? O sea, a pesar de que viene ya ese en el Minecraft y de que la versión... El Bookit mismo tiene un pequeño parche, que lo parchea un poquito. Hay alguna mierda que hace algo, ¿eh? Sí. Me parece que... Yo te digo que como Grifle, que es de algunos servidores... Aquí, aquí, Fox, aquí te has dejado uno. Aquí, 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 ¿qué pasa? ¿O sea la señora de limpieza? ¿Tus cojones? Joder, aquí te has dejado uno. Pues tío, tú tienes huesos en el inventario, como... Como para... Estoy controlando. Mira, ves, aquí te has dejado otro. Ya sé... No te preocupes, ya lo hago yo. ¿Sabes el texture pack que llevo? Es un texture pack de 32x32 del Minecraft y me parece todo igual. O sea, abajo, me parece todo igual. Todo tranquilo. Y en cuanto a trigo, no distingo de la última versión de trigo a la finalizada. Ya te lo miro yo, por favor, si no pasa nada. Bueno, yo en punto me piro. Y ahí sé que no se habla más. Pues espérate, joder, que enseñamos esta mierda. Vale, yo creo que está casi casi todo listo. Por lo menos visualmente, casi casi está todo. Espérate, ¿ya estás abajo, Ford? Sí, estoy listo para darle a la bestia humana. Espérate, espérate. Espérate, me tendría que vaciar el inventario. Quita cejado alguno, Ford. Es igual, ya tranquilo. Digo, como tengo el Minecraft, el no tengo texture pack, que no me gusta. Hombre, pero si llevas el texture pack que yo he puesto, es cosa final. Bueno, pues a simple vista está todo, pero voy a asegurarme. Vale, voy a asegurarme que está todo. Y voy... Venga, Ismael, que tengo ganas de irme para el sobre. Vale, esto está listo. Espérate, que me pongo en una posición guapa. Le doy al F1 y espérate. Ahora es cuando se activa el modo momento teniente. Vale, atención. Modo lag. Incoming lag. Todos aquellos usuarios visores del vídeo de Ismael que testen el lag, que simplemente no quieran sufrir un vídeo con lag, pulsen la ventana de arriba a derecha. Depende si tienen Windows o si lo tienen programada de otra forma. Sí, que le den, que le den, depende. A la X depende de si es Linux, es Ubuntu, es una redonda de color naranja y con una X de color negra. Si es Windows, es un botón estilo rojo con una X blanca. Si es Mac, no lo sé, nunca he tenido uno. Sí, sí, el Mac yo lo digo. En el caso del Mac, ir a la izquierda arriba y darle al de color rojo. Aunque esto es un puto tutorial, pero de hacerle gilipollas así sobre algo padre. Vale, espérate, que lo voy a poner y todo a lo guapo para que se vea y todo. Vale, Fox, cuenta atrás. Tres. Espera, ahora no te voy a poner los cojones, estoy haciendo la decoración de mi casa, es que me has picado. Joder, Fox, estamos a lo que estamos. Dale a la palanca y te vas a hacer la decoración. Tengo una cosa de siete, ocho. Espérate. Seis, siete, ocho. Esto es algo súper, súper. O sea, técnicamente es súper. Sí, si Fox no estuviera aquí haciendo... Sí, si Fox... Si Fox no estuviera aquí... Perdón, estoy haciendo cosas aquí. Bueno, venga, le doy al cachilón. Espera, espera, espera. Ya le da, ya le da. La cuenta atrás, joder. No, la cuenta atrás. Pero ya le he dado. Bueno, pues nada, ahí caen. Son los pizones y tal. Release de agua. Y empieza ahí todo placa. Y básicamente, pues se ha visto nada. Básicamente ahora se verán. Cuando ya actualice todos los chunks. Pues básicamente, pues cae un torrente de agua. Sigan cayendo, eh, Fox. Yo ya empiezo a notar algo de lag. Entonces van cayendo. En todos cae. El último es de tres. O sea, el de la izquierda es de dos. Failas. Y todos los demás son de tres. Ismael, ¿tenemos cactus? Tenemos, teníamos cactus. No sé al final dónde lo metió, quién lo cogió, ni dónde lo metió. Vale, y el color azul se hacía con el lápiz lazuli, ¿no? Sí, el lápiz lazuli se hace. ¿Y tenemos lápiz lazuli? Estoy notando lag. ¡Ole! Windows ha dicho lo de la mierda esa de configuración de colores. Estoy un huerto. Sí, le he dicho conservar. Vale. ¿Y qué va pasando? Te ha petado, ¿no? No, no me ha petado. Sí, igual. Va como a un fotograma por cada cuatro o cinco segundos. Pero bueno, Fox, ya puedes recoger. ¿Tan pronto? Sí, ya puedes recoger. No, no, no. Es que todavía están llegando. Ya hasta que no lleguen todos. Ya, hay más o menos, más o menos calculado así como número de entities. Por cada vez que recogemos hay como 1700 entities que se crean solo con esto. O sea, podemos calcular entre unos 400 o 500 trigos por cada vez. Vale, ahora el lag que estoy notando es el equivalente a cuando uso el portátil. El hacer es el mierda con el modo el far y todas las gráficas al máximo. Vale, voy a hacer home porque si no, no puedo volver. ¿Vale? Yo tengo que hacer un home para acercarme lentamente hacia el pan y fuera lag. Todavía estoy escuchando plop, 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 plop. Ahora es fuera lag. Ahora mismo está todo fuera lag. ¿Vale? Fox, los trigos ahora van en el ches de al lado. Sí, pero tú tienes la mierda esa y yo no la tengo. Vale, cojo algo así, lo organizo, súper guay. Vale, y ya está. Entonces cojo algo así y... Pues nada, porque cada vez que recogemos es casi medio ches de semillas. Nada, nada, es un poquito. Ahora sí, Fox. Luego hay que replantarlo, o sea, es lo malo. Eso es lo que tú vas a hacer mientras yo me voy para el sobre. Sí, es lo que yo tengo que hacer mientras el Fox coge y se va a dar un árbol culo. Eso lo cortaré. Eso sí, esto pues lo cortaré. Voy para allá, hago un back. Eh... We ain't gonna stand until we drop. Come on! Come with me tonight, come along and feel all right. Here we go, here we go, here we move on. Raise them way up high. I wanna taste your love, I wanna feel your breath, I wanna feel your touch. Get ready. Calling, 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 I'm calling, calling, calling for your love. Calling, 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 I'm calling, calling, calling for your love. I can't beat you to the Ooh! We ain't gotta reach out. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hace? No, no, Ismael, por favor, vuelve a grabar ahora, enseña esto y me va a la cama, tío, que no. Venga, va. Bueno, gente, ahora que Ismael estará siguiendo grabando, realmente ha cortado el grado porque estaba... más cogido, más cortado de plantar, que me faltaba ya muy poco, ¿vale? Y vamos a enseñar aquí cuál es la super mega decoración que ha dicho Fox, que ya de esto... Vale, aquí super mega habitación de Fox, una antorcha, y le ha puesto hasta un botón, le ha puesto un botón para poder entrar. Ha sido una super decoración a lo bestia, ¿vale? Super decoración a lo bestia. Estanterías, hornos, cuadros... ¿Te ha costado mucho sacar el cuadro? No... Varias cosas... Aquí... Muy bien. La decoración del Google Chrome... ¿Eh? Que es el navegador que él usa. ¿Vale? Te voy a chafardear. Te voy a chafardear aquí. ¡Un bloque de madera, joder! ¡Un bloque de madera! ¡Es rico, Fox! Y aquí te lo ordeno. ¿Veis? ¿Cómo? Ahí, tío. ¿Ya me lo has tocado? Tenía que abrir irme y tocármelo. Joder, ahora lo tienes super ordenado. Tienes super ordenado. ¿Y por qué lo guardas todo aquí? Pues realmente, porque me da un palo enorme tener que desmontar toda la mierda que hay aquí y llevármela por allí. Pero si me haces el favor, me quitas la... El techo, se supone que... ¿Que qué es? ¿Simplemente iluminación, Fox? No le he visto un sentido lógico, pero por haber podido hacer, podría haber hecho ahí un moctil a Firefox. Firefox. O sea, ¿no te gusta ordenar así? Pues joder, te lo ordeno así, o así, o así. Ah, mira, un detalle. Vamos a bajar a... A la habitación de Miquel. Simplemente. Dame un favor, Ismael, dime cuánta lana... Cuánto tiene... Cuántos bloques tiene el suelo en mi casa. ¿De lana? No, pues, ¿eh? Bueno, mira cualquier casa y ve cuánto tiene. ¿De qué? Hay 20... Hay... Es de 5x5 de todas las casas. O sea, 25 del suelo. ¿Ves aquí? Ah, no, no es aquí. ¿Quién era el que tenía puesto...? Hay alguien que en el cofre me parece que era... Era Minekill. Minekill 33. Te voy a chafardear. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué en cojones era? Había un tío que había puesto una chorrada en el chest. Ah, lol. De Guido Killer. Voy a chafardearte. De Guido Killer. Vacío. La tiene sin usar prácticamente su habitación. Y aquí abajo está una entrada a una cueva. Vale, esta es la de Minekill. Aquí está la de Favada. Espero que no se tiren muchos peos. La Favada. No, me parece que era Miguel. Pero seguramente la habrá quitado. Tenía puesto High con cobblestone. Hay uno que sigue. Que yo lo he visto hace nada. Hace cinco minutos. Golden. Golden. No están intentando... Era aquí. Está ahí con cobblestone. Aquí ha puesto decoración varia. Pero joder. Y esto lo podría haber puesto en enchanting. Joder. ¿Qué estamos intentando poner enchanting? Esta no sé de quién es. Victor de FM. ¿Qué bolsito se la puedes quitar? Porque ni la usan. Bueno, algo la usa, ¿eh? Técnicamente algo usa. Tiene apenas un bloc. Tiene algo, pero... Bueno, todo el mundo... Esta es la mía. Ya la hemos visto antes. Y la de Favada es la que acabamos de ver. ¿Y para qué metes aquí una entorchita, Favos? ¿Para qué? Para que la gente sepa si estoy allí o si no estoy allí. Bueno, ya os puedo seguir plantando, ¿no? Sí, bueno, yo voy a coger el equivalente de lo que he usado y voy a hacer el logo otra vez. Y lo va a poner en algún otro sitio. Bueno, pues nada, así es como se replanta. Se replanta haciendo... Y entonces gastamos no sé cuántas mil millones de semillas. Bueno, básicamente. Bueno, llegamos aquí. Hacemos así. Ya cogemos desde aquí. Hacemos más o menos perpendicular. Un poquito menos. Y ya se supone que está todo reblandado. Tenemos aquí todas las cosas reblandadas, creo. Si no me saldó ninguna, pues están todas. Y bueno. Vale, la gente aquí, eh, Fox. ¡Joder! Eso no ha sido el Paco. ¡Eso ha sido el Paco! Vale, técnicamente... Fox, joder. Echa mixtazo a este chest. Espérate, espérate. Que estaba bajando, ¿vale? Aquí, súper... Es un momentito. Quiero que mires este chest un instante. ¡Cromo! Ni lo toques, eh. Ni lo toques. Vale, y ahora acaba de llegar aquí. Vale, Fox, lo que a mí me gusta que la gente haga... Eh, no solo yo, porque yo no soy el cocinero, ¿vale? Que revisen la gente... A ver, lo estoy llenando yo con todo. Siempre lo estoy revisando. Siempre estoy viendo que esté lleno. ¿Vale? Siempre estoy revisando que esté lleno. Vale, yo cojo así. Un, dos, tres. Bueno, Ismael, piensa que a lo poco se me da la pinza y aquí en el suelo enchufo el ojo del crome. A mí no me toques el crome que te doy. Eres un firefoxa, que sí. Yo soy firefoxero. Bueno, pues te atizo un par de hostias con mi espada de diamante. Cuéntate quieto, joder. Venga. Yo llevo 49 de pan encima, que es lo de... Es lo que ha sobrado, de rellenar... Eh... La furnace. No, el dispenser, el dispensador. Bueno. Pues nada, tú despídete de la gente. Buenas noches, gente. Bueno, depende de que ahora lo veáis el vídeo, pero... Yo os digo, buenas noches a todos. Sed felices. Entra al servidor, compraba los Minecraft. Bueno, técnicamente nuestro servidor no, porque va con whitelist y es muy... Es muy delicado todo esto. Bueno, bueno. Sed felices, no uséis hacks, no imitéis a Fox usando hacks. No, no, no. Y... 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 Bueno, coño, caigáis a todos. Ha bajado ya. Bueno, pues nada, gente. Aprovecho ya este momento de cama. Me quedan 24 semillas. Y casi un stack. Ahora lo subiré. Y entonces... Yo, como un ejemplo, pues vamos a hacer... Chao, gente. Y... Que sí, Fox, que sí. Y... Me escribe xd. ¿Eh? Para quien quiera saberlo. Entonces... Yo también me voy a la cama. Chao, gente. Ya puedes. Te escribe.